Viernes 26 de noviembre del 2021 Para hoy un entrenamiento cortito, pero intenso Bueno, estamos noviembre, diciembre, ya son los últimos días del año Y yo creo que me los voy a tomar bastante libre Voy a hacer un poco de todo, sin mucha estructura Que no es lo mejor, pero digamos que es lo que me provoca hacer a estas alturas del año En diciembre, pues, hay un par de carreras Voy a ver a cuál me animo para escribirme Bueno, y también el Festir 500, que es una tradición que yo siempre hago Gracias a mi amigo Yaco que me introdujo en esto desde hace ya unos cuantos años Así que a fin de año, pues, me meteré en mis 500 kilómetros como de costumbre, ¿no? Pero, bueno, quería aprovechar ese entrenamiento para hablar de los potenciómetros Porque hace unos días Luis Felipe me hizo una consulta ahí en los comentarios Y yo le respondí Pero, este, no, no solo Luis Felipe me pregunta por estas cosas Siempre hay interesados en el mundo de la potencia, de los potenciómetros Cuál comprar, cómo funciona y todo este tema, ¿no? Entonces yo creo que hace ya un tiempo Hace como un año, quizás un poco más Yo hablé sobre mi nuevo Vector 3 Bueno, nuevo en ese momento Que me había comprado Que es el potenciómetro que uso en la bici de ruta Pero luego de eso creo que No sé, no recuerdo Creo que no he mencionado más del tema Así que aprovecho la pregunta de Luis Felipe Para ampliar un poco sobre esto de los potenciómetros, ¿no? Bueno, lo primero, pues, es que En Google y en YouTube hay un montón de información sobre esto O sea, yo no voy a descubrir nada nuevo O sea, lo único que puedo hacer es dar mi punto de vista Sobre el aparato y sobre su uso, ¿no? En primer lugar, creo que hay que definir Qué cosa es un potenciómetro, ¿no? Y no es más que una herramienta O sea, es una herramienta de medición Para medir la intensidad del ejercicio Cuando estamos en la bicicleta, ¿no? Y, digamos, para hacer una comparación Así como para medir la longitud de las cosas Tenemos un metro O como para medir el peso de los objetos Tenemos una balanza Pues lo mismo O sea, el potenciómetro es un instrumento Que sirve para medir la potencia, ¿no? Ahora, la potencia, pues, se mide en vatios O en watts Que son esos numeritos que a veces salen en la pantalla Y, digamos, que los números usuales Que podemos ver son O sea, cero vatios Si es que no estamos pedaleando Si estamos pedaleando sumamente fácil Podríamos ver algo de cien vatios Trescientos vatios Y es algo bastante duro Mil vatios ya es durísimo Y es un esfuerzo de corta duración Como un sprint, por ejemplo, ¿no? Ahora, el peso del ciclista Tiene que ver aquí también Pero, digamos, para no complicar mucho el tema Nos podemos quedar con esas referencias, ¿no? Entonces, la potencia es eso Pero para entender mejor qué es la potencia En términos prácticos Que no es exactamente así Pero en términos prácticos Podríamos decir que la potencia es la fuerza Por la que pedaleamos ¿No? Así de simple Ahora, ¿para qué nos sirve medir la potencia en el ciclismo? Y pues, yo creo que la razón es súper simple, ¿no? Y es porque en todo deporte de este tipo Como el ciclismo, como la natación El running, el remo, ¿no? Es decir, en deportes aeróbicos o de endurance El entrenamiento se basa en gran medida En repetir rutinas Y en distribuir intensidades O sea, es decir Algunos días vamos a pedalear fácil Y otros días vamos a pedalear muy duro Entonces, el tema es ¿Cómo diferenciamos lo que es fácil De lo que es duro? Y toda la gama que hay al medio, ¿no? O sea, obviamente por percepción de esfuerzo Nosotros podemos hacerlo Pero hay una forma más precisa Que es justamente usando la potencia, ¿no? Entonces, de nuevo Pensando en otro tipo de deporte O de ejercicio, ¿no? Si vamos, por ejemplo, al gimnasio Y somos novatos Entonces viene el instructor Y nos da una rutina Y nos dice, por ejemplo Ya vas a hacer 10 repeticiones De curl de bíceps, ¿no? Y nos da una mancuerna de 8 kilos, ¿no? Porque 8 kilos es lo que Al día de hoy podemos hacer, ¿no? Sabemos que si cogemos una mancuerna De 20 kilos Pues no vamos a poder Porque es demasiado peso Entonces, digamos que El peso de la mancuerna Es lo que nos está definiendo Más o menos la intensidad Del ejercicio Que en ese momento podemos hacerlo Ya, en algo más parecido Como en la carrera a pie Digamos que si estamos En un lugar plano Como suelen ser las ciudades en general Al menos Lima, ¿no? Y para ser más precisos Si estamos, por ejemplo En el malecón de Miraflores O aquí en la Costa Verde Que es un sitio completamente plano Podríamos decir que La velocidad o el pace Si nos determina La intensidad del ejercicio, ¿no? Y por ejemplo En mi caso Yo puedo decir Si voy corriendo A 6 minutos El kilómetro Estoy cómodo Y puedo aguantar ahí Más de una hora Sin problemas Si voy a 5.20 Un poco más rápido Entonces eso para mí Es un esfuerzo intermedio Y de repente Solo aguanto hasta un 21K Y si voy a 4.50 Y eso para mí es duro Y yo solo aguanto Un 10K de repente, ¿no? Entonces, digamos La velocidad o el pace Nos determina La intensidad del ejercicio Y en la natación Es algo parecido Porque todas las piscinas Natación y piscina, ¿no? Todas las piscinas son, digamos Iguales O sea, no hay corrientes No hay viento No hay turbulencias Entonces el pace O la velocidad de nado También nos determina La intensidad del ejercicio, ¿no? Pero en el caso del ciclismo Como es un deporte Donde recorremos muchas distancias Y el terreno Cambia todo el tiempo Y nos influye el viento El estar a rueda o no Las subidas, las bajadas Entonces la velocidad Pues no puede ser Un indicador de intensidad, ¿no? Salvo que estemos En un velódromo Donde todo es completamente cerrado Pero digamos que el ciclismo En la calle Pues no funciona de esa manera Entonces aquí viene Pues la importancia Del potenciómetro En la bici Podemos medir la intensidad De manera objetiva Mediante la potencia Que aplicamos Porque como dice Camarada Kike Pues vatios son vatios Entonces Si yo aplico Por ejemplo 300 vatios 300 vatios son los mismos Si voy de subida De bajada Comito en contra Comito a favor Con calor Sin calor De día o de noche No importa O sea La velocidad Puede ser relativa A las circunstancias Pero los vatios Siempre van a ser los mismos Son una medida absoluta Entonces De acuerdo a esto Pues es indispensable Tener un potenciómetro En la bicicleta Pues yo creo que La mayoría de gente Pues no usa potenciómetro Eso es obvio Yo supongo Que en gran parte Quizás es por desconocimiento De las ventajas Pero yo creo que También es por el precio O sea Es un instrumento caro Pero también hay que pensar Pues que en ciclismo Gastamos plata De muchas maneras ¿No? Y en varias cosas O sea Por ejemplo No sé Pues comprar un buen casco O tener Unas cuantas zapatillas O tener ruedas más ligeras O cambiar algunas piezas Este Poner un grupo un poco mejor O poner un timón de carbón O O comprarse una segunda bici Etcétera ¿No? O sea Yo creo que Yo creo que si sumamos Nos vamos a dar cuenta Que gastamos El dinero equivalente De un potenciómetro O incluso más ¿No? O sea Que Lo del precio Es algo que se puede discutir ¿No? Pero respondiendo a la pregunta O sea ¿Es indispensable Tener un potenciómetro? Pues la verdad es que no O sea Se puede entrenar Bien sin un potenciómetro Pero obviamente Hasta cierto punto ¿No? Porque si uno ya quiere afinar Las cosas Y quiere ser más preciso Ya va a tener dificultades O sea Si uno es un ciclista recreativo O no tiene mayor interés En medir la intensidad Y el progreso Pues la verdad es que No lo necesita ¿No? Pero tenerlo Si es una ventaja Porque Básicamente por dos cosas Yo pienso que es por dos cosas ¿No? Lo primero es Porque podemos medir la intensidad Y eso nos permite Entrenar de manera Mucho más precisa Más ordenada Y llevar una progresión En la carga En el entrenamiento De manera mucho más objetiva ¿No? Hay que tomar en cuenta Que cuanto más alta Es la intensidad Que necesitamos aplicar En un entrenamiento En más precisión Necesitamos ¿No? O sea Por ejemplo Si determinamos Que la mejor dosis De entrenamiento Para el día de hoy Para mí Es por ejemplo Hacer No sé Cuatro series De tres minutos A 350 vatios Pues yo con un potenciómetro Ahí en la pantalla Voy a poder Hacerlo sin problemas ¿No? Medido de un número Y voy a poder Aplicar esa intensidad ¿No? Ahora Si no tenemos un potenciómetro En primer lugar No vamos a saber Que la carga óptima Son los 350 vatios ¿No? Y si lo supiéramos Cuando vamos a la calle A hacer la serie Pues tendríamos dificultades Para acertar O sea Vamos a usar nuestra percepción De esfuerzo Pero algunas veces Nos saldrá Más intenso A veces menos O sea Siempre vamos a fallar ¿No? Y el pulsómetro En estos casos Tampoco nos sirve ¿No? En esfuerzos Cortos Pues este Hay que tomar en cuenta Que la frecuencia Que es una respuesta A la carga externa ¿No? Que son los vatios Entonces Es una respuesta Y es una respuesta Que toma un tiempo Entonces en esfuerzos Cortos Y de mucha intensidad El pulsómetro No nos sirve ¿No? Bueno Esa es una razón Y la otra razón Es tener trazabilidad En el entrenamiento ¿No? Es decir Cuantificar en el largo plazo Todo el entrenamiento Que hemos realizado Para poder comparar ¿No? Entonces Teniendo potenciómetro Pues podemos hacer Varias cosas ¿No? En primer lugar Podemos comparar Dos ciclistas Para ver El nivel de los dos Y cuál tiene un nivel Más alto Nos podemos comparar Nosotros mismos También A través del tiempo ¿No? O sea Yo puedo decir Hoy día soy mejor ciclista Que hace dos años ¿No? O al revés O soy peor ciclista ¿No? Porque mi curva de potencia Pues es distinta Entonces Con este Pues Con la cuantificación Del entrenamiento Podemos responder Esa pregunta ¿No? Pero también Nos puede servir Para saber Qué cosas podemos hacer Y qué cosas no O sea Qué cosas no están A nuestro alcance ¿No? Por poner un ejemplo Así súper disparatado O sea Imaginemos que yo Quiero ser pues Campeón del mundo De no sé De algo De ciclismo De ruta De montaña O lo que sea ¿No? Y voy a ir a competir A un circuito Que no conozco Con rivales Que no conozco ¿No? Pero digamos Como ahora En estos tiempos Todo está en las redes Yo puedo averiguar Tranquilamente En ese circuito Los que ganan Las carreras Qué números de potencia Aplican ¿No? Entonces yo por ejemplo Podría Descubrir O enterarme De que para hacer podio Debería yo No sé Digamos Poder aplicar Durante una hora No sé Unos 5 vatios kilo Y debería ser Unas 10 escaladas Cortitas de un minuto A 7 vatios kilo Y entonces Si yo Sé eso Y veo mi curva de potencia Y veo los valores Que yo puedo mover Y me doy cuenta Que están fuera De mi alcance Entonces definitivamente Sé que no voy a ser Campeón del mundo ¿No? O sea Digamos que Uno puede responder Esta inquietud De manera bastante objetiva Si es que tiene estos datos ¿No? Ahora ¿Cuál potenciómetro Comprar? Pues este Bueno En realidad Hay varios tipos Pero en primer lugar Podemos pensar En que están los potenciómetros Que miden en un solo lado Con una sola pierna Y lo que hacen Es duplicar el valor De una sola pierna Generalmente a la pierna izquierda Entonces son un poquito Más imprecisos ¿No? Porque o sea Nosotros como ciclistas No somos completamente Simétricos En la aplicación de fuerza A veces tenemos Más fuerza en una pierna Que en la otra Entonces ese número Que nos da Es un poco Impreciso ¿No? Pero yo pienso Que en realidad Para el usuario Amateur Como nosotros Yo creo que esto No representa Un gran problema Yo Esto no lo veo Como un problema En realidad ¿No? Y este Bueno Después tenemos los que miden En los dos lados Que si van a ser más precisos Y además Nos van a dar Métricas Sobre la técnica De pedaleo Que podemos usar Para mejorar esto ¿No? Ahora Siendo sinceros O sea Yo creo que la mayoría De gente No profundiza acá O sea Yo tengo El potenciómetro Y la gran mayoría De gente No hace énfasis En esto de acá Y yo creo que no es necesario Salvo si uno es un profesional Quizás si ya Necesita Buscar Ganancias marginales Entonces ya se mete A estos detalles ¿No? Pero un usuario Muy corriente Un amateur Un aficionado Yo creo que no es necesario Llegar a tanto ¿No? Ahora Los primeros Son más baratos ¿No? Los de un solo lado Y los que miden los dos lados Son más caros Obviamente ¿No? Ahora Por el tipo De potenciómetro Pues tenemos los pedales Como el Garmin Vector O ahora los Rally Que son el otro modelo Los PowerTap El Fagero Asioma El Fagero Asioma En los platos El SRM Que es el mejor de todos ¿No? El más preciso Según dicen En los Quark Los PowerTune Max En Bielas Tenemos pues Los Stages El 4i El Pioneer También Y en el Buje Trasero Los PowerTap Son unos clásicos Ya un poco antiguos ¿No? Ahora ¿Cuál es mejor? Pues ¿Mejor en qué? Habría que preguntarnos En todo caso En la precisión Bueno Sería el SRM ¿No? Que es el patrón Con el que todos se miden ¿No? Pero un usuario aficionado Yo no estoy seguro Que necesite esta precisión ¿No? O sea Quizás Un profesional O alguien de la pista O alguien de carretera Quizás si necesite Diferenciar claramente Cuántos son 1400 O 1500 Vatios ¿No? Porque su entrenamiento Llega hasta ese nivel de detalle Y las carreras se ganan Por diferencias mínimas Pero un aficionado No necesita Tanto nivel de detalle Lo que necesitamos Básicamente Es Que un potenciómetro Tenga dos cosas Lo que tenga precisión Y Precisión significa Que siempre mide igual Cuando las condiciones Son iguales ¿No? Y exactitud Quiere decir Pues que El potenciómetro Siempre Nos mida un valor Que se parezca Al que nos podría dar Otro instrumento Que sirva como patrón ¿No? O sea Si por ejemplo Mi potenciómetro Me dice Que estoy yendo a 400 vatios Y yo estoy yendo de paseo Entonces obviamente No está siendo exacto ¿No? Porque yendo de paseo En realidad No debería decir 100 vatios Entonces al final ¿Cuál comprar? Pues este Bueno Si el dinero No es un problema Pues cualquiera En realidad No hay que complicarnos ¿No? Pero si el dinero Es un problema Pues obviamente El precio Va a tener mucho que ver ¿No? Porque hay que sumar También el ciclocomputador Si uno no tiene Ciclocomputador Entonces hay que considerar Que tiene que invertir También en eso Ahora ¿Cuántas bicis tenemos? Es un factor también O sea Si tenemos una sola bici Bueno pues da igual Escogemos cualquiera Si tenemos varias bicis Y queremos que todos Tengan potenciómetro Pues Y hay que pensar En el precio ¿No? Quizás las bielas Que son las más económicas Nos convengan Para ese caso ¿No? Porque cuando tenemos Varias bicis Si nos conviene Medir potencia En todas las bicis O al menos En todas Donde sepamos Que vamos a aplicar Esfuerzos máximos Y si vamos a competir Sobre todo Ahí es donde Queremos tener Datos de potencia Para poder Analizar eso Y que nos sirva Para el entrenamiento ¿No? Ahora Si queremos intercambiar Entre bicis Pues los pedales Son los más prácticos Que es lo que yo tengo Yo tengo dos pedales Y los puedo Cambiar entre Mi bici de triatlón Mi bici de ruta La bici de montaña También ¿No? Y creo que esas son Las variables ¿No? Entonces En función a eso Es que hay que escoger ¿No? Bueno Ahora si pues Terminó el entrenamiento Ha sido bastante corto 1 hora 27 Para 39 kilómetros Hice unas miniseries De 20 segundos A 400 vatios Así que fue un entrenamiento Medianamente duro Pero yo creo que salió Bastante bien ¿No? Bueno Ahora si A la casa Y a trabajar Y a trabajar Así que voy a Waar Median kaso Como